Representantes del Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, anunciaron la creación del Frente Oaxaqueño en Defensa del Petróleo y por el Derecho a la Consulta Ciudadana, el cual buscará establecer alianzas con sindicatos y organizaciones civiles. En conferencia de medios, el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, reconoció que es común que los políticos realicen acuerdos por su partido. Sin embargo, resaltó que cuando se trata de la defensa del patrimonio nacional, del petróleo y sector energético, es su deber buscar la unión, dialogar y establecer acuerdos. Aquí hay patriotas trabajando, que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y con lo que nos corresponde hacer, cumplimos con nuestros deberes y lo hacemos incluso con vigor y con sentido nacional. Aquí hay representantes, como se dan cuenta, de diversos partidos, de diversas organizaciones y también quienes profesamos ideas diversas, que no hacemos otra cosa que cumplir con nuestra obligación de servir a Oaxaca y al país. En representación de Movimiento Ciudadano, Ricardo Coronado San Ginés informó que dentro de las acciones del Frente Oaxaqueño, realizarán conferencias, mesas redondas, conciertos, concurso de ajedrez, ensayo y oratoria y foros de información en diferentes partes del Estado. A partir de este momento se iniciará también una gira estatal, de tal manera que podamos socializar en cada una de las regiones los esfuerzos que está haciendo el Frente por la Defensa del Petróleo. Habrá una mesa de análisis también en el municipio de Juchitán, el foro de información y conferencia en el municipio de San Pedro, Mixtepec, el foro de información y conferencia en Pinotepa Nacional, aquí en Oaxaca, Expoventa y exposición de cerámica en el Llano. Efectivamente todo esto, por supuesto, tiene carácter de informativo también y de labor de concientización. Con imágenes de Alberto Aquino para MBM Televisión, informó Metz Libeltrán. Gracias por ver el video.